¡Hola, hola! Fernando Palombo con ustedes y como siempre el placer de trabajar al lado del matador Mario Alberto Kempes. ¡Borraña, Fernando! Estoy ansioso para que empiece este partido. Ha llegado el momento ya preparados y listos para vivir del fútbol de esta jornada. ¡Nos ponemos las pilas! ¡Se viene Westbrook contra Southampton! Y este Mario es un partido que ha sido complicado de analizar porque la verdad que no se sacan diferencias. No se sacan diferencias, son dos equipos muy parejitos. Esperemos a ver que cambie un poquito. ¿Quién se anima más? Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos al once del equipo local para el partido en elegido un 4-5-1. Intentarán pelear por el control de la pelota ahí en el cinturón de la cancha, en el centro del campo. Acumulando muchos jugadores para tratar de ganar en superioridad. Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos la alineación del equipo visitante. El dibujo que hoy han decidido mostrar es un 4-5-1 desde el arranque con dos medias puntas. Esto genera mucha ilusión. La opinión sobre el cuadro local, el matador Mario Kempes. Hay que jugar bien. Queda poquito para que termine la temporada. Dos partidos y la afición. Hay que dejarla contenta. Una cosita, Fernando. Decime, Mario. ¿Hay que hacer pre-temporada para venir a jugar este estadio? No, no creo. No digo por la altura. ¿Qué altura? Un poquito. 130 metros tiene altura. ¿Qué altura? El que no está acostumbrado es altura. No hay nada más que decir que arranque el partido. Interceptan bien el balón por el costado de la cancha. Bertrand. Se acerca zona de ataque. Ha regalado la pelota al contrario con el centro. Buen disparo. El arquero y una actuación brillante. Un córner para prolongar el ataque. Y ahí abre el pelotazo al frente. ¡Bertrand! ¡Bertrand! ¡Formidable la comba! cuando es necesario que en el fútbol aporte en todo mayo se viene un gol del defensa y no tiene que defender los atacantes también los defensores pueden hacer goles veamos de nuevo el gol que acaban de convertir el partido que recibe su primer gol estamos 1 a 0 y arranca el choque por la pelota falta señalada por el árbitro momento para dejar su sello apenas arrancamos Mario y ya tiene amarilla me parece perfecto porque después para que no digan que el árbitro tarda mucho en sacar las tarjetas asume un riesgo tirándose al piso Mario y tiene que pagar las consecuencias se llevó por delante al contrario la falta clara pero también contundente hay seguridad bajo los tres palos el arquero se queda con ella le va a pegar y el jugador que se lamenta era una gran oportunidad hay que estar más atento en la próxima no hay que comer ansia lo encontraron adelantado y el arquero que hace le regala la pelota al rival al portero le ha caído una masita han recuperado la pelota en la mitad de la cancha tienen la pelota ahora que podrán hacer con ella se acerca y crea peligro puede ser un buen tiro libre se van a volver luco en el banco le han mostrado a amarilla a ver que hacen yo no creo que tenga derecho el banco a quejarse era amarilla la correcta suave y y y ¡Gracias! Ha pasado muy cerca y se tira libre La verdad que estaba bastante complicado para pegarle de esa manera Pero lo intentó Le ha faltado muy poco esa pelota para que agarre la comba y se mete en el arco Agarró la altura perfecta, pero bajó a destiempo A jugar el fútbol con las manos Gran intervención, oportuna intervención Bertrand Han perdido la redonda Es el día de los albañiles, buena pared Pierde la pelota con el rival Cada uno peleando por la pelota Y en el cruce de la pelota al área Viene el fondo tapando el centro Quieren igualar el partido desde este tiro de esquina ¡Eva! Nuevamente tiro de esquina Espantosa manera de definir lo que desperdician en el córner Bueno, lo que pasa es que estará mojado Yo qué sé, algo le habrá pasado Porque no es normal que le pegue tan feo Bertrand Ryan Bertrand Ahí va la pelota Pega la pelota en el defensa Puede ser el córner que les dé la igualdad Se viene el bombazo Muy bien, rechazo Mario El defensa se tiró con el último suspiro antes de que entrar a la pelota Han levantado el cartel y se jugarán cinco minutos Se viene el bombazo Muy bien, rechazo Mario El defensa se tiró con el último suspiro antes de que entrar a la pelota Veamos Mario cuán cerca estuvo esta pelota de cruzar la línea de gol Bueno, te digo que si acertó el árbitro es un fenómeno Econ minutos más Darren Fletcher ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón Penal al árbitro Señal hacia el manchón Es penal pero solo le ha sacado la amarilla Bueno, por lo menos son los que han ganado No han perdido el hombre pero sí tienen un penal en contra Ha sido muy vehemente tirándose detrás de esa pelota con mucha fuerza Acá está claro, la intención era jugar la pelota Pero había un rival de por medio Lo hizo desde el punto penal Ha cumplido con la tarea, Marito No todos los penales terminan en gol, está claro Pero este le pega muy bien Ese gol merece que lo veamos de nuevo Gardner Vámonos al entretiempo Marcador 2 a 0 Hay un espacio para crecer Futbolísticamente hablando Desde lo que hemos visto de este jugador En el primer tiempo No mucho porque ha jugado bastante bien Bueno, digamos que no ha sido el mejor de su equipo Pero ha hecho el gol de penal Seguimos derechito al complemento del partido Le va a pegar Este equipo Marito tiene todo para aumentar la ventaja Se le cerraron las ventanas Se le cerraron las ventanas Ryan Bertrand Con algo no está a gusto El técnico visitante Mario En el próximo silbato Tendremos cambio Sí, yo creo que habrá visto Algún jugador que no está En las perfectas condiciones Y meteré ese cambio Y aprovechamos el cambio Para ver una vez más La repetición del gol Y apenas se mueve el arquero Después es muy difícil Que pueda rectificar Mueve pies Y se hace el técnico A ver si le da resultado Ha llegado Ha llegado bien para cortar esa pelota Se les está escapando la pelota Cuando bien venía Esto es falta ¿Qué hará el árbitro? El árbitro que le saca la tarjeta amarilla Marito deja la pierna estirada Hay contacto A mí me parece claro Si no puede haber duda De esta jugada El falte ya está El técnico busca cambiar Para mejorar la situación El árbitro que le saca la pierna Ojalá ¡Se viene un lateral! McLean ¡Ahí lo deja atrás! ¡Ahí lo deja atrás! ¡Ahí lo deja atrás! ¡Oh! 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 Se viene el centro Un pase a la basura Esa pelota que se escapa y habrá saque desde el fondo Acá tenemos la repetición Mario De la acción de la tarjeta amarilla Bien, bien por el árbitro Bien ubicado y se la merecía Así nomás, clarito y conciso Ahí está, regalito adelantado Que lo tome y se la lleve Han perdido la posición de la pelota Gardner Buen pase Esa pelota que se va Lateral Y ya está Chimpliñe un poco de examiner Quim y suena el tiempo 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 se abre espacio y puede ser una oportunidad se va por el fondo tiro de esquina parece un cambio esperanzador, le resultará el técnico tiro de esquina enorme el disparo y la pelota que se pierde que le pegó con el bate de béisbol la grada ya tiene a un ganador designado Mario este festejo de los hinchas es natural de un equipo que ya sabe que se quedan con la victoria no se les puede escapar ni loco este resultado lo han hecho muy bien bienvenida sigue la recuperación de la pelota Ryan Bertrand con algo no está a gusto el técnico visitante Mario en el próximo silbato tendremos cambio si yo creo que habrá visto algún jugador que no está en las perfectas condiciones y meterá ese cambio se queda con la pelota después de la carga se abre el paso y puede ser una oportunidad la manda afuera mirá como suspira el arquero pensaba ir a buscarla adentro se va a realizar un cambio esa pelota le se ha quedado en el medio campo a jugar el fútbol con las manos manos cobre rápido disparo que va directo a las manos del arquero espectacular como deja atrás esa barrida ahí tiene compañía en esa jugada lo hace muy bien para quedarse con la pelota Ryan Bertrand esa carga le da la pelota está en el mano a mano le pegó un bombazo y está gol 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 uno más y ya sobre el final del partido ya es muy grande la ventaja y también la diferencia y con este gol Fernando concluyen una gran obra de arte ese gol merece que lo veamos de nuevo muy cerca ya del final del partido y seguramente hay unos que quieren irse a casa a llorar sin problemas para el arquero solamente caminando llegó esa pelota se termina el partido terminado el partido y consumada la derrota vendrá el análisis y que podrán pensar cuando saben que se les han escapado la posibilidad de ganar un compromiso que quizás optaron en su momento por ganarlo Mario si en el calendario cuando uno comienza la temporada pone una X aquellos equipos que posiblemente se le pueda ganar este tenía una X pero no pudo ser ha regalado la pelota al contrario con el centro buen disparo el arquero y una actuación brillante Bertrand formidable la comba con el prep shopping lúder 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 Penal del árbitro Señala hacia el manchón Es penal pero solo le ha sacado la amarilla Bueno, por lo menos son los que han ganado No han perdido el hombre pero si tienen un... Lo hizo desde el punto penal Este en el mano a mano Le pegó un bomboso ¡Y está gol! ¡Gol!